Pasamos con la tercera conferencia titulada Diseño de Hipografías para generar conocimientos identificativos, desarrollo de habilidades de lectura, escritura, síntesis y creatividad de estudiantes de pregrados. A cargo de la maestra Araceli Hernández Chinoco y la maestra María Cristina Morán Sáenz. ¿No me escuchan? Ya está. Ah, ok. Creo que hay un punto aquí donde se escuchan. Ok. Bueno, buenos días a todos. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser compartirles nuestra experiencia. Nosotros estamos haciendo la implementación de la utilización del diseño de hipografías como estrategia para desarrollar competencias en el aula. Este trabajo lo desarrollamos entre una servidora y mi compañera María Cristina Morán Sáenz. El objetivo de nuestro trabajo era el de propiciar el desarrollo de competencias varias durante el proceso de la creación de infografías durante la clase. Estas competencias varias a las que hago referencia eran el trabajo colaborativo, la aplicación del conocimiento en su contexto personal y profesional, la experiencia de realizar la investigación mientras están realizando y la están haciendo y hacer selección, extracción y síntesis de la información. Así como tener cuidado y irles dando seguimiento de su correcta expresión, comunicación oral y escrita. En relación a la comunicación escrita, lo que nosotros estábamos buscando que se mantuviera es que tuviéramos, pues perdón, era llevarles, que desarrollaran la parte de capacidad de síntesis y redacción y la capacidad de composición de escrita y comunicación asertiva. Los alumnos de la materia de evaluación de la composición del alimento 1 de la carrera de ciencia de los alimentos, en la segunda etapa de su trabajo, le aplican los conocimientos adquiridos durante la primera etapa. En la primera etapa lo que ellos hacen es estudiar los micro y macroelementos de los alimentos, que son proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales y, bueno, el agua. Luego lo que hacen es, con estos conocimientos adquiridos, lo que pretendemos es que lo apliquen desarrollando el contexto nacional y regional para cada uno de los grupos de alimentos, como son cereales, frutas y verduras, carne, pescados y lácteos. En principio los alumnos desarrollan un protocolo. Este protocolo es un documento Word que incluye definición y prescripción del grupo alimenticio del que estén tratando, importancia en la nutrición, composición de los micro y macroelementos, para que también nos expliquen en qué destacan y qué es lo que están aportando cada uno de esos grupos a nuestra alimentación. Luego están, presentan la producción de México y su impacto a nivel internacional. Para esto los alumnos lo que hacen es investigar y obtener los 10 principales productos de ese grupo alimenticio, perdón, los 2 principales productos de ese grupo alimenticio para, y su impacto a nivel internacional. Es decir, qué lugar ocupamos en el mundo en México con estos. Lo mismo hacen para Jalisco. En este sentido también, para Jalisco presentan los 10 principales productos de ese grupo alimenticio y luego nos explican cuál es su importancia, su impacto a nivel nacional y a nivel internacional. Y también incluyen datos curiosos, aquellos que son los mitos, o lo que se conoce culturalmente, acerca de alguno de los grupos alimenticios. La intención aquí es que los alumnos también en el escrito traten de dar sustento o de explicar si es cierto o no estos mitos acerca de los alimentos, basándose en lo que ya traen como su background de la primera etapa o que hayan obtenido durante su investigación. El documento Word es el requisito que debe de tener referencias bibliográficas, porque hace un momento de investigación, debe de ser escrito en forma clara y breve y utilizando el parafraseo. En eso sí somos muy escritos, el parafraseo para evitar el Jalisco y Paisa. Y cuidando ortografía y relación. Incluso estamos incluyendo para ortografía y relación una calificación para que también den un importante a esta parte. Muy bien. A partir del protocolo, los alumnos se organizan, estudian, comprenden el material y en equipo, plantean cómo sintetizar y explicar la información por medio de gráficos y frases simples que presentan el infograma. Supongo que muchos de ustedes tienen el conocimiento de que un infograma se trata de un material de comunicación gráfico, básicamente. Tiene pocas palabras y muchas imágenes. Por otra parte, los infogramas se califican por medio de rúbricas. En estas rúbricas participamos los alumnos y el profesor. La materia está llevada por competencias. Entonces, para desarrollar la parte del saber hacer, esto lo hacen evaluando a sus compañeros. En las evaluaciones de las rúbricas se calificaron cuatro aspectos, para los cuales a cada uno se le ponen el 25% de la calificación. La primera calificación era para que hayan utilizado una aplicación electrónica para la generación de un infograma. En principio, yo les propongo que pueden usar el Canva o el ICELY, pero tienen la libertad de utilizar cualquier otro programa que se encuentren a la hora que les guste, que les atraiga o que conozcan. Luego, otra cosa, el infograma tiene que contener todos los puntos del protocolo. Todos. El infograma tiene que tener una organización clara, que esté agradable a la vista y muy claro en su información. Y el otro 25% representa también en la parte de que hayan usado referencias bibliográficas y las reportes y que la autografía haya sido cuidada. Excepto para el primer aspecto, que era el uso de la aplicación, los alumnos fueron los más estrictos en la evaluación. Ellos emitieron calificaciones para sus compañeros de entre 10 a 15, se acuerdan, la máxima era 25. Y su profesor les dio, les di de 18 a 20. Y fueron muy, 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 fueron más estrictos. Aquí lo interesante era que los alumnos, además de generar la calificación que le envían a su compañero, le decían por qué. Yo ahí era la parte de la comunicación oral. Entonces, estuve tratando de controlar la forma de llevar a cabo esta dinámica en el sentido de que fuera de un trato formial. Preguntas claras, uso apropiado del vocabulario y de los términos técnicos del curso. Y, bueno, y que fuera lo más apropiado, pues bueno, lo más bien llevado posible en cuanto a las frases, porque hablan de forma muy coloquial los muchachos. Entonces, es que estaban haciendo correcciones de forma. Muy bien. Luego, nosotros como profesores necesitábamos evaluar la parte de la efectividad del uso de las infografías para que haya habido un aprendizaje significativo en los muchachos. Muy bien, porque será que esto era lo que nosotros estábamos buscando finalmente. Para esto, nos ayudamos de una encuesta que ya habían aplicado mireles y colaboradores, en la que hacen tres preguntas, y esas preguntas los alumnos tienen la oportunidad de contestar sí, no o a veces. La primera pregunta era si las aplicaciones que habían utilizado les habían resultado fáciles de utilizar. Todos estuvieron de acuerdo en que sí era fácil de utilizar. La segunda pregunta era si la elaboración de las infografías había servido de complemento o que las harían sido complementarias para aumentar su nivel de estudio en el tema. Y todos estuvieron de acuerdo en esto también. La última era si la utilidad, si se habían visto utilidad del uso de las infografías y si las adoptarían para el futuro, para su uso personal. El 95%, perdón, solo el 1% no estuvo de acuerdo. Entonces, todos los adoptarían. Incluso nos comentaban que les había gustado como técnica para hacer acordeones. Luego, otra cosa que también estamos cuidando cuando estamos aplicando las nuevas técnicas y todas estas nuevas implementaciones en clase, es estar buscando la satisfacción del cliente. Acuérdense que nuestros clientes son nuestros alumnos. Entonces, tenemos una plataforma en Facebook que se llama Porque Quiero Ser Mejor. Entonces, ahí yo les publico preguntas detonadoras, les comparto información interesante, ellos también lo hacen, etc. Y aquí yo les pregunto que qué opinaban de la dinámica de la utilización de las infografías, si les habían sido de utilidad y si se habían cubierto los objetivos que nos habíamos planteado al principio. Entonces, la mayoría de los comentarios de los alumnos fue de manera positiva. A todos les encantó. Sin excepción, todos habían disfrutado de las infografías. Algunos mencionan que se les había hecho una actividad muy didáctica, era innovadora, en la tercera parte de los alumnos mencionaban que les parecía innovadora y que les había gustado mucho. Y por ahí tengo un par de felicitaciones. Muy bien. En las conclusiones entonces de nuestro trabajo lo que encontramos fue que el uso de los recursos tecnológicos capta la atención de los alumnos y aumenta su interés en los temas que estamos desarrollando en clase. Hay mejor comprensión y retención de la información con estas dinámicas que de la forma tradicional de solo estudiar o con solo haber desarrollado el protocolo. Los alumnos disfrutaron el trabajo de la elaboración de las infografías en el aula. Los alumnos consideran que aprendieron más con la infografía que con el solo protocolo. Los alumnos refieren que adoptarán esta metodología de información, de uso de generación de infografías para el futuro, para su desempeño profesional. Como recomendaciones para ustedes, colegas, les comento que es importante cuando estamos trabajando con los muchachos hacerles saber el objetivo de la metodología de lo que estamos implementando, el por qué y el para qué, para así comprometer a los muchachos con su trabajo y saber que ellos sepan qué es lo que estamos buscando y que ellos también se incorporen. Es importantísimo incluir las rubricas para que sepan qué se está evaluando y qué evaluarán en sus compañeros. Este otro es importante, el último, el trabajo de acompañamiento es motivante y asegura la conclusión efectiva del desarrollo de la actividad. Les comento brevemente, el protocolo y el infograma los hacíamos en clase, pero no nos empezamos a hacer en clase. Llegaban uno de los dos, uno de los dos de clase y traían ya elaborado el protocolo o avanzado. En clase ya veíamos que les hacía falta y entonces empezábamos a preguntar quién había tenido dificultad para encontrar tal o cual información y se complementaba. No, yo no encontré nada, no, yo encontré esto otro y esta fue tan respiable, etcétera, etcétera. Ellos mismos estaban resolviendo todas las dudas. La mayor parte de los problemas que se encontraban era para encontrar la información de la producción. Tenía por ejemplo como bases Inegi, Zagarpa, pero Inegi no está actualizado y Zagarpa no maneja toda la información. Entonces los muchachos recurrían a informes internacionales, a veces nos encontramos informes en Estados Unidos o en otro país de lo que estábamos haciendo en México. Artículos publicados o también algo maravilloso que nos encontramos fueron los anuarios. Inegi sí tiene anuarios para México y para cada uno de los estados de la república. Entonces también eso era una herramienta, tan muy padre. Y los chavos se lo compartían y yo no lo tenía nada, yo lo busqué, etcétera. Y entonces ya les da pauta a los muchachos o les da luz de cómo pudiera hacer las cosas. Y para las infografías los hacíamos, ya bien, llegaban avanzados con su infografía. Es muy fácil de hacer, la herramienta es rapidísima de volada, bajan cosas y hacen toda la organización. Lo hacíamos en un salón con computadoras y acceso a red. Entonces yo lo que estaba viendo nada más es asegurar que todo el trabajo fuera de tipo colaborativo. Llegaba a los equipos y veía que los compañeros todos sabían lo que se estaba publicando, todos estaban enterados, dónde lo habían obtenido, cómo se tenía manejado y cómo habían hecho los acuerdos. Si no, si yo me daba cuenta que alguno de los compañeros estaba perdido en el espacio, los responsabilizaba al resto de sus compañeros para que se lo hicieran entender o se lo explicaran para continuar. Y al mismo tiempo también cuidaba de ver que un equipo ayudara a otro equipo, porque luego también les gusta estar como islas desiertas. Creo que noté como que había una cierta competencia. Querían ver a ver quién es el mejor equipo, entonces cómo me había pasado la información de aquellos y si yo me encontré y me costó mucho trabajo, ¿no? Entonces también, rondar con esas cosas es muy importante para motivarlos al trabajo en equipo. Y bueno, aprender haciendo es muy divertido, hasta el profesor se divierte. Los invito. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a la maestra, a Silvia Hernández y a Notbox. Y ahora podemos pasar a una sección donde tenemos preguntas. Deben ser tres preguntas muy concisas, por favor, igual levantando la mano para cerrarles el micrófono. Una, dos. Bueno, hay varias entonces que las chicas decidan recortiendo los micrófonos. Buenos días. Bueno, yo felicito a estos maestros justo por ese momento de innovación. Y aparte, les comento algo. La verdad es que a mí todavía, a mis cincuenta y tantos años, descubro muchas cosas. Resulta que en un grupo de WhatsApp, mis amigos nos estuvieron ahí compartiendo, compartiendo su trabajo y respuestas. Y resulta que me pone uno, maestra, la última actividad que ya no entendí nada. ¿Qué pedo? Entonces, la verdad es que son aspectos que me carcan, que me carcan de mi sitio, de mi sitio de formatos, de más formatos. Otra de las cosas, resulta que mi hijo tiene un grupo de amiguitas que vienen de Cuba a la ciudad y resulta que formaron un equipo de WhatsApp. Cuando yo lo vi, casi me voy para atrás. Disculpen, pero aquí era el nombre. Se llama el culo de Diana. Entonces, eso me hace asegurar que hay formas distintas, acercamientos muy importantes que tendríamos que hacer los docentes para estar en cinturinía con ellos. Ahora sí que no sé bien la manera. ¿Cuándo tendríamos que ser un poquito como la parte de los valores? Pero la parte de este aprender rompe los esquemas de años y años de trabajo. Muchas gracias. Buenos días. Primero felicitarlos por aquellas presentaciones. Comparando el día de ayer con el día de hoy, este inicio, considero que personas que vienen de otros países a compartir sus experiencias, bueno, son muy valiosas, pero internamente tenemos ingenios, tenemos profesores muy comprometidos con su trabajo, ¿no? Pues aquí hay una muestra. Ahora, relacionando las actividades que vivimos el día de ayer, específicamente las presentaciones en modo de conferencias, posteriormente los talleres, en lo que fueron las conferencias, me llamó la atención un diagnóstico que presentó una doctora aquí de la Universidad de Guadalajara sobre puntajes asociados a lo que son los exámenes de admisión. Ella refería, pues, una debilidad que se tiene aquí en el tema, que casualmente coincide con dos de las presentaciones, lo que tiene que ver con el tema de comprensión de lectura, lo que tiene que ver con el tema de matemáticas en términos generales. Yo considero que ese tipo de dificultades se pueden resolver teniendo profesores comprometidos, profesores que se ponen en el papel de los estudiantes, profesores que valoran cuáles son las necesidades que tienen los estudiantes, cuáles son los lenguajes que ellos manejan, cuáles son las tecnologías que ellos manejan, que bueno, ahorita nos acaban de mostrar ejemplos de cómo se puede resolver esa problemática, no necesariamente dándole dos, tres, cuatro cursos, que ayer nos daban las estadísticas de que pasaba cuando llevaban dos o cuatro cursos, yo considero que la fuerza se tiene que ver con los profesores, así como ustedes lo mostraron, que bueno, además se les da un curso adicional y perfecto. Haciendo alusión a un taller en el cual asistí ayer, que tenía que ver con pensamiento crítico y que se relacionó con una conferencia que nos impartieron aquí en el aula, me llamó la atención una pregunta que hizo un profesor en el taller, que a lo mejor está aquí presente, que él quería conocer o quería saber herramientas específicas que se pudieran utilizar para mejorar su trabajo y mejorar el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Y el instructor no le dio un listado específico de herramientas, le dijo que las herramientas las podía encontrar en su medio ambiente y que no le podía dar una receta específica, ¿no? Entonces ustedes ahorita, seguramente, a lo mejor estuvieron en sus talleres, pues nos tuvieron otras distintas herramientas, ¿no? Pero nuevamente yo resalto la herramienta principal, que es el ser humano, ¿no? Que son ustedes, pues nuevamente una felicitación. Gracias por compartir. Buenos días. Buenos días. Es un gracia de PUCS para la tele. Yo implemento algunas actividades en discursos. Yo doy conozco molecular a los centros de educación y hago algunas actividades y hago así como puestas en la salida mientras pasamos en el discurso y a todos les parece maravilloso lo que deseamos. Ahora que vi mi evaluación, al final del curso ya después de que salimos, después que decía la clase fue muy bonita. O sea, estamos durante la clase y todos dicen que maravilloso no sé cómo hacerle para que se involucren y les guste realmente lo que está uno intentando saber que ellos mejoren y que el grupo en general lo hagan porque, como tenía en el actual, esto de que se está durante la clase, la actual es y luego, no sé si te pasó la respuesta en la clase, pero es un comentario muy interesante que mencionas. Yo procuro estarlos monitoreando durante la evaluación siempre y estoy recurriendo a este tipo de información de nivel de satisfacción de los estudiantes. Nada más te quiero comentar que hay un síndrome que están teniendo los muchos muchachos que nos contestan lo que queremos escuchar. Lo hacen de manera natural, ¿sí? Está estudiado, está súper justificado. De hecho, como bien dicen, he tenido a alguien que me publica que están felices, felicidades, maestras, usted maravillosa y luego al final de semestre llevan una carta a mi jefe para decirles que los reprobé, perdón. Entonces, bueno, es un poquito, yo todo esto lo estoy haciendo para estarlos también, estos resultados se los presento a los muchachos para que también ellos se den cuenta de lo que se está generando y lo que ellos están generando, ¿sí? Pero si no podemos eliminar esa parte donde los muchachos si no te mienten un poquito, es parte de su dinámica. Listo, entonces con eso terminamos la participación. Hoy van a contestar también. ¿Tres preguntas? ¿Por cuestiones de tiempo y de logística? Solo permitimos que estén aquí.